¡Cabrones, pecadores, fornicadores, hijos de la gran chingada, de esos concejales de mierda, que se dedican a cerrar mares, que están alienados por extraterrestres, se creen que no, que no van a ir al infierno, porque un papá me dene hizo, dice, ahora no existe el infierno, la mierda, ¿creéis que un dios, que eligió un pueblo, lo torturó de un cerdo durante dos milenios, no iba a crear un infierno, dos milenios, se torturó, era su pueblo vecino, ¿y creéis que un dios, que aparte de torturar a su pueblo dos milenios, ganó un glorioso juicio final, en la cual moriríais todos, en horribles dolores? ¿Y creéis que ese dios, que iba a diseñar un infierno, en el cual os pudierais en las llamas, y estuvierais con vuestras putrefacciones, asquerosas, corrompiéndoos vuestro cuerpo, y esas quemaduras, sin el infierno, ni ni encuentros, ni popadas, ni nada, cariño, ni dolores, esas execrables quemaduras? Y ahí estaremos, los orejillos de Cristo, al ejército de Dios, que subataremos a todos. ¿Hay qué? ¿Es fuerte o qué? Y ahí, a pear desde el cielo. Y ahí, ¡oh! ¡Hoy cariño! ¡No! ¡Sígueme! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso se me va a acabar el Cristo! Me voy a tener que echar la cerveza, gilipollas. Y así es al infierno, y esos concejales advenidizos, abducidos por los extraterrestres de mierda, sabad lo que es la justa ira de Dios. Y el gran día, el del apocalipsis, ese maravilloso día en el que Dios decidió que moriríamos todos ese día. Y está cerca, porque ha escrito está aquí, en la Sagrada Mimia, que cuando un falso papa negro gobierne el mundo, y hay que iris a Obama, que estará cerca el día, y ese día moriréis todos, y pronto llegará. Y más vale que estéis a buenas con Dios. ¿Y cómo puedes estar a buenas con Dios? Matando concejales y políticos. ¡Mata al alcalde! ¡Mata a sus ministros! Solo hay un Dios verdadero que es Él. Yo, porque Dios me dijo, tu palabra es mi palabra, y tu revolver es mi justicia. Eso se lo dijo el que le he visto, pero me la testimonio yo a mí mismo. Mi palabra es tu palabra, y mi revolver es tu justicia. Y diréis, ¿por qué sé yo eso? Yo lo sé muy bien, porque un día, detrás de mi gente, y se llama Abducción, en la cual los extraterrestres que vacían cosas feas, aparecieron los ángeles con sus espadas de fuego, y les cortaron la cabeza a todos los extraterrestres. Y así, esa sangre verde manchaba los visillos hechos a ganchillo que colgaban en el OVNI. Y dije yo, oh, ¿qué pasa aquí? Me dice, eso lo he elegido. Por fin, y Dios, yo lo había rezado millones de veces, dame una escopeta a la que nunca se le acaben las balas, para matar a mis enemigos y la agencia urbanismo, y que no se me acabe la munición y matarlos a todos. Y Dios me dijo, ahí la tienes, pero aparte de eso, quieres que ir a matar a extraterrestres. Y yo, ¿por qué? Porque son malos, y no creen en Dios. Y yo entonces me dijo, Dios mandó a su hijo, y lo crucificasteis. Ahora tú eres elegido para, no que te crucificen, sino para que sean ellos los crucificados, los marquinizados. Es la hora de la ira, la violencia. Los más cristianos son los leones. Mateos, rojos, desviados, fachas, populistas, todos, todos a la muerte. Y se va a hablar una cosa que duele, en la olegión de cristianos, exterminadores, que mataremos a todo el mundo, por su glorioso día del juicio final. Y cuando matemos a todos, nosotros iremos al cielo, aparte, y cuando nos matemos a todos, ya no quedará nada, y nos suicidaremos, por la gloria de Dios, y será un glorioso día que devolveremos la tierra a los animales, a los que siempre han debido vivir en la tierra. No, a esos seres que son los famos y los ponen en granjas, y los torturan, y les hacen en tus ojos, para acabarse su carne, que antiguo no se pierda. Y así, todos los misterios quedan aturados, pero los que no puedo creer. Un día fui a Cataluña, me pedí su agua, comité en su río, para que los catalanes bebieran en pies, y bebieran en cómicos, para que esos no eran más. y creyentes, y la sangre de Cristo, solo puede ser redimida a base de la venganza. Dios me ha mandado para vengar a Cristo, yo soy el elegido, yo daré la violencia al mundo, para acabar con los concejales, que cierran salas, porque en el fondo, lo hacen para evitar que yo dé mi mensaje, porque yo en las salas de conciertos, daba mi mensaje, pero ellos, que están poseídos por extraterrestres, nunca habéis visto a Zunar, parece un extraterrestre. Es un subnormal de mierda, aparte de un hijo de puta, igual que zapatero, se creen los políticos que van a salir internes, ¿por qué? ¿por qué? porque con la muerte no es mucho, no, pues se fijan lo que le exigen a las hijas de zapatero, mirad cómo se han quedado, y eso es solo el principio, la pasacre está llenando, y yo soy el elegido, os invito a todos a tomar las armas, matar políticos, que coachas, ateos, religiosos, mataros a todos, que no quede nada, y así consiguiremos el glorioso apocalipsis, y así llega la hora de la hora de Cristo, la hora del vicio de la sangre, ahora pasaremos la filía, esos ayudantes que no se enteran, pasarán el vino, que es la sangre de Cristo, cosechada con el sudor de los agricultores, y beberemos su sangre, y diréis, ¿por qué en la comunión que yo doy, no hay hostias? porque las hostias, las guardo para los concejales, de herencia de urbanismo, que se dedican a cerrar bares, esos hijos de puta, merecen la muerte, muy dolorosa, y muy terrible, procedamos al sacramento, de la Eucaristía, que las sagradas escrituras meritan, así pues, la venganza, espía, muerte a los anones, y ahora, cantemos una canción de misa, os mataré, os mataré, os mataré, os mataré, os mataré, nombre de Dios, os mataré, os mataré, os mataré, os mataré, os mato, en nombre de Dios, no me importa la raza, ni el color de tu piel de mierda, os odio a todos, y a todos os mataré, no me importa la raza, ni el color de tu piel de mierda, Los odio a todos, ya a todos os mataré, salve a ser mío Os mataré, os mataré, os mataré, os mataré Os mato en nombre de Dios, de Dios Os mataré, os mataré, os mataré Os mato en nombre de mi Señor Muy bien, oye, le veis poco a mi no Tienes ahora ser mirada aquí Si me veis la sangre de Cristo Cifaréis, porque cuando llegue la batalla final Que tengamos que matar a todo el mundo Muchos de vosotros moriréis Pero eso no importa, porque como moréis muchos de vosotros Matando enemigos de Dios No importa, porque vuestra sangre le regala a la tierra Y en la tierra, abonada con la sangre de los mártires Que moran en el nombre de Dios Florecerán nuevos héroes Y ahí nacerá otra nueva generación Y esa generación también morirá Porque los enemigos de Dios son muchos Y esos héroes que nazcan de la tierra regada con la sangre de los mártires Florecerá Y esos mártires morirán también en el combate de patarateos, heredores y congrecales Y extraterrestres Pero no se importe, porque esa gente al que muera su sangre regará la tierra Y en esa tierra, mojada por la sangre de nuestros héroes Volverán a songrir Surgir nuevos héroes que saldrán de la tierra Y en la sangre que saldrán de la tierra Y en la sangre que se pierde en el suelo la muerte y morirán por él, casi corte porque morirán y su sangre llegará al suelo. Y al suelo volverán a la nación nuevos héroes, nuevos héroes que lucharán por la causa de Dios, ya que mueren en la batalla y se desangren en ella, esa sangre donde va a ir, al suelo, y ahí en el suelo esa sangre partirá en la tierra y de esa tierra volverán al hacer nuevos héroes que lucharán por el nombre de Dios y así hasta el infinito más allá y no sé qué. A ver, este es el momento de que si alguien tiene que hacer algún tipo de declaración política, como yo quiero una pensión como la de Cid y Bautista, puede hacerlo. Y en el reino de los cielos no habla de espíaos, ni maricones, ni rojos. Y en el reino de los cielos no habla de espíaos, ni maricones, ni rojos. Ni herejes, ni jevis, ni grañudos. Será toda una peste. De gente que... ¿Pijos? ¿Y el cielo está lleno de pijos? ¿Para qué queréis ir allí? Mira. Voy a leer la Sagrada. Dios, este es mi pueblo. Ahora, este es tu pueblo, tu pueblo elegido. Guáis, tío. Qué guay, soy el pueblo de Dios. Y durante dos milenios, Dios estuvo torturando a su pueblo. ¿Y creéis que un Dios que hizo eso no iba a crear un infierno secreto? ¿Dónde todo el mundo podía subir el terrible olor? ¿Qué es eso? ¿Qué van a ir así? Salgo bol, salgo mal, el momento de la ecuarestia porque hay niños delante y no me gusta hacer el mal. Entonces, pues, hacemos un descanso y seguimos la mesa en el que me veo la botella. ¡Que Dios os mate a todos! ¡Aleluya! ¡Muerte a todo el mundo! ¡Felicidad para todos! ¡Abrazad el olvido! ¡Abrazad el olvido! ¡El vacío se espera!